es raro boludo hola gente ¿cómo andan? ¿todo bien? bienvenidos a Jurachi, no mentira bienvenidos a mi canal, yo soy Envymat pueden decir Envy si quieren es mi primer video después de 4 años en la plataforma no soy un youtuber tampoco me considero streamer me considero comerciante es raro ver a la cámara es raro que no me están respondiendo yo hago streamings hace 3 meses así que nada, les dejo acá mi canal de Twitch, vayan a verme casi todos los días a las 12 de la noche Argentina estoy on y suelo laburar toda la noche bueno, esto es una pequeña presentación del video que se viene voy a hacer un video mostrándoles como fue la construcción del local que en ese momento no sabía que iba a hacer Jurachi pero terminó siendo Jurachi porque yo tuve que cerrar mi comercio en ese momento, pero bueno voy a ir haciéndoles bastantes videos con lo que fue mi experiencia en estos 6 años de comerciante nada espero que les guste el video es un video cortito no creo que lo dure más de 10 minutos o 15 como mucho donde voy a estar narrando y mostrándoles como fue el proceso porque la verdad que no lo pensaba filmar si bien filmé algunas partecitas no era algo que tenía planeado lo tenía pero no lo tenía van a ver que hice un pequeño intento de presentación en su momento porque tenía ganas de firmarlo pero a la hora de estar todo eso se construyeron dos meses y a la hora de estar construyéndolo la verdad que no esperaba no pude mejor dicho no pude andar firmando y construyendo y levantando chapas haciendo el techo la verdad que no pude andar firmándolo como yo me hubiese gustado al proceso pero bueno pude rescatar unas cuantas historias y poder armar este video este video va dedicado mas que nada a la gente que me ve en Twitch porque ellos querían ver como fue el proceso yo siempre se los cuento les digo que lo construy yo pero acá están las pruebas gente adentro video adentro Mati del pasado en cuero y sin barba y nada gente bienvenidos a esto espero poder hacerlo seguir Hola gente bueno voy a grabar todo el proceso de como voy a mudar el local como muchos ya saben yo en abril cierro el local y lo voy a pasar acá esto es lo que fue en algún momento el vivero de mi viejo y bueno quedo todo tirado quedo todo desordenado y hay que arrasar desde el techo hasta todo así que no voy a ir armando un proceso de como voy a ir armando todo el local de cero nada mas que ahora bueno lo voy a tener directamente desde mi casa como se puede ver está todo destruido hay que reempezar todo de cero hay que rearmar el techo rearmar la iluminación instalación eléctrica las paredes todo lo que va a ser la estructura de madera va a arreglar un poco el tema de las ventanas cubrirlas bien para que no se vea mas nada cubrir todas las fugas porque entra agua así que nada les voy a ir mostrando como armo todo bueno ahora lo que están viendo es las pequeñas cosas que quedaron de lo que no se les había mostrado de las cosas que tuve que ir sacando para que el local quede nada vacío digamos es un pequeño timelapse de todas las partes del pet shop que había porque era una forrajería lo que tenía mi papá mezclada con con pet shop venta de plantas todo junto están viendo como saqué los estantes como fui sacando todo y nada fue un proceso mucho más lento pero lo recorté un montón para ustedes ahí están más o menos todas las cosas que saqué están viendo las cajas bueno acá ya van a empezar a ver toda la parte de lo que fue el cemento los pastones que íbamos haciendo como kevin empezó a picar y a poner porque adentro de lo que es la pared iban unos fierros para que la pared después no tenga ningún problema empezamos a levantar la pared puse yo algunos ladrillos la verdad que la gran mayoría de la construcción de la pared y todo eso lo hizo kevin yo ayudé en la parte que podía y nada o sea yo no soy el vanil la verdad que él es el yo era el peón digamos ahí como pueden ver se ve que tuvimos nada más menos de dos meses para construir desarmar y construir todo así que fue bastante jugado por eso yo la verdad que había días que trabajaba días que no días que iba al local días que tenía que hacer un montón de cosas acá ya empieza a ver como se empezó a levantar la primera pared empezó el primer revoque y se fue empezando a tomar forma digamos por más de que toda la destrucción digamos no la vieron acá ya la pared se ve presentada se ve ya como habían puesto la puerta se empieza a ver un poco más todo avanzando rápido pero les juro que fue mucho más lento acá se lo veo a Kevin descansando un poquito la verdad que es un genio y me ayuda un montón ya se ve la puerta que da al frente de la casa colocada que era lo necesario para poder hacer esto que van a ver ahora ahora están empezando a ver como empezamos con la parte del techo que si os necesitaba a la parte previa terminada porque si no no se podía apoyar y no se podía construir el techo acá Kevin agarró y tuvo que levantar un poco más la pared porque si no no iba a dar la bajada del agua cuando llueve si la pared quedaba tipo así no servía o sea si quedaba como en casita no servía tenía que tener una bajada de agua en específico que eso bueno es una cuenta que hizo él después empezamos a tirar las vigas de la pared acá ya se ven casi todas las vigas colocadas una vez se colocó el machimbre se tuvo que poner lo que era el aislante que iba entre el machimbre y la chapa por un tema del agua y del calor así que nada la parte del medio quedó vacía porque en la parte del medio iba a ver lo que era la chapa de microfibra la chapa de microfibra que lo que nos permitía era que entre la luz natural y no tener que prender la luz todo el día entonces en el medio se quedó la chapa de microfibra y de los otros dos costados se colocó chapa normal que es la que se vio al principio del video se reutilizó esa chapa no es que la tiramos pasa que todo ese proceso no lo pude grabar porque la verdad era estar nosotros dos solos levantando la chapa hasta 2 o 3 metros de altura no 3 metros casi que tenía el techo y tuvimos que colocar la chapa todo así que nada y la verdad que Kevin se portó porque sabía cómo atarla tuvo un par de cosas muy buenas para poder hacerlo y nada una vez que ya colocamos toda la chapa y todo ya parte prácticamente el proceso en el que más influyó Kevin terminó él se dedicó más que nada a otra parte de la construcción y ya después la parte de pintado y terminado de local me quedó a mí ahora van a empezar a ver fotos pequeñas de cómo yo fui pintando el techo al techo le tuve que dar tres manos de barniz antes de poner el piso porque si yo ponía el piso primero iba a gotear y se iba a manchar todo entonces se puso el barniz pinté la pared que la verdad que eso no hay mucho video porque no tiene mucha ciencia la pinté desde ese color porque en un principio yo no iba a armar Horachi gente yo todavía no lo tenía ni en proyecto a Horachi yo cerré el local y tenía ganas de armar algo pero ni siquiera sabía el que o sea yo me mando de cabeza siempre bueno por suerte me fue bien así que no me puedo quejar ahora después voy a contarles en otro video cómo fue el proceso de cómo empezó Horachi cómo la conoce Bárbara, cómo nos hicimos socios pero bueno eso es para otro video que seguramente van a tener más adelante y cuando lo tenga hecho va a estar al final de este video así que bueno una vez que se terminó todo eso de terminar la pintura y la pintura del techo agarré y empecé a colocar las cerámicas ahora están viendo un timelapse muy cortito tenía un timelapse de como media hora o una hora porque yo como les digo había planeado este video pero no había tenido el tiempo ni la posibilidad de filmarlo como a mí me hubiese gustado filmar como ven van a ver un pedacito donde yo me había quemado la mano o sea hay un lugar donde se ve la mano bueno ahí yo me quemé me quemé la mano con el mate literalmente o sea me quemé la mano con el mate fue algo que no fue a propósito me hice una pelotudez y me quemé que es más hoy se sigue viendo muy poquitita la marca bueno una vez que termine eso les estoy mostrando ahora unas pequeñas fotos de lo que fue el local anterior o sea lo que era el local yo tuve un local al público muy grande medía como 80 metros cuadrados o quizá un poco más era muy grande y tenía incluso un sótano o todo pero bueno acá ya lo están viendo desarmado con todas las cosas que saqué que muchas cosas me quedaron en el fondo otras cosas las vendí algunas cosas en las cajas que ven en los streams así que bueno eso es más o menos el resumen de lo que era el local grande que también me da para muchos videos acá en youtube así que si les gustó este compartanlo y háganme saber que puedo seguir por este camino que les gusta lo que estoy haciendo como les digo yo la verdad que es el primer video así que estoy, no estoy acostumbrado a esto lo que estoy mostrando al final ya es el como quedó finalizado completamente local vacío por supuesto lo que es el local ya terminado y en funcionamiento pueden pasarse por mesi streams y verlos tranquilamente gente igual ya no nos queda mucho tiempo acá porque por suerte la marca creció un montón la marca la verdad que es impresionante lo que estuvo creciendo gracias a ustedes así que ya próximamente van a venir los próximos videos de la mudanza de Horaci al nuevo departamento donde el lugar va a crecer por dos voy a tener un departamento para mi solo enorme se vienen un montón de streams, un montón de videos de youtube si es que logro acomodarme a poder hacer todo al mismo tiempo y el video no hubiese quedado terminado si nos mostraba como quedó al final todo el local así van a ver como viene la instalación eléctrica por ahí y el cable de internet la impresora para los papeles con la que hacemos la sublimación toda la instalación eléctrica que sigue por el techo cómo quedó el techo y bueno van a ver un poco de quilombo porque tenemos mucha mercadería que me quedó del otro local que no se usa el área de trabajo donde siempre ven que hago los streams nada más que ustedes ven que me apunto de ahí para este lado el plotter de corte donde hacemos la ropa negra el área de trabajo donde cortamos el vinilo, las hojas y otro tipo de... y acomodamos las remeras, todo lo que haga falta para cuando empezamos a estampar la plancha de calor grande la plancha es la que usamos para remeras y para buzos y camperas y todo lo que sea plano la instalación eléctrica aparte o casi son instalaciones eléctricas solo para las máquinas o sea está todo separado y acá tenemos la máquina de tazas con esta máquina puedo hacer hasta dos tazas al mismo tiempo y la máquina de gorras esta máquina de gorras es una 8 en 1 es con la que en verdad empecé con esta máquina al principio hacía todo porque se le puede cambiar lo que es la plancha digamos y esta máquina puede hacer gorras, tazas, remeras... todo chico ¿no? pero ahora la uso únicamente para las gorras y lo que ven ahí es una máquina que está en desuso ahora pero por falta de lugar y por falta de una impresora full color esa máquina que van ahí es una máquina de pins con esa máquina podemos hacer pins así que bueno gente así quedó el local están viendo la finalización y bueno todo lo que es la mercadería almacenada siempre en bolsas para que nada se ensucie muchos estantes, mucha ropa todo liso esperando que ustedes compren para estampar y bueno acá productos fallados que en algún momento vamos a ir a una feria porque bueno siempre pasa que queda algo que sale mal la estampa que tiene poco color a veces y así ven como queda la ropita que hacemos así que nada gente gracias por ver el video espero que les guste esto y espero verlo seguido bueno espero poder seguir acá y muchas gracias a toda gente siganme en instagram y siganme en twitch son las únicas redes sociales que uso la verdad y bueno y ahora sumamos youtube así que nada panitas muchas gracias por ver este video espero que haya sido entretenido para ustedes y si llegaron al final les quiero decir que entren a jorachi y hasta fin de mes tienen el código descuento jorachi y g y nada se vienen un montón de cosas nuevas con jorachi y un montón de cosas nuevas con la marca y espero que les guste la remedita que tengo puesta así que nada gente nos vemos y espero estén en los próximos videos chau